65 años. Es la edad fija de jubilación obligatoria que Osaquidecha propone a los médicos. Los profesionales de la Asociación Osalde por el Derecho a la Salud están de acuerdo. Es muy conveniente que se adjuvenezca Osaquidecha y es muy conveniente que la gente cuando llegue al límite que la ley plantea que 65 o 67, pues efectivamente se jubile y descanse. Chema Merino, médico en el Hospital de Basurto, no comparte esa opinión. Tiene 64 años y quiere seguir en activo. De momento yo me considero que estoy en plena capacidad para desarrollar mi profesión. Es más, creo que puedo ofertar mucho a la gente joven y por eso yo no quiero jubilarme. En la actualidad los médicos tienen la posibilidad legal de continuar trabajando hasta los 70 años. Al cumplir 65, Juan Carlos Obregón pidió prolongar su vida laboral, pero la solicitud fue denegada por Osaquidecha. Recurrió a los tribunales y ha sido readmitido con 66 años. Yo creo que tenemos que ceder un poco a los que vienen después, pero que también hay que valorar la experiencia que tenemos los más mayorcitos, en mi caso 40 años de trabajo. En contra o a favor de la jubilación a los 65, todos coinciden en que Osaquidecha debe tener cintura y no cerrar la puerta a quienes quieran seguir en la profesión. A mí me parece que eso se puede negociar con esa persona, con ese colega. Si yo estoy, otra persona está en condiciones, por su experiencia, ganas y motivación de trabajar, yo creo que habría que valorarlo. Si al final la edad de retiro se fija en 65 años, en cuatro años podrían jubilarse más de 700 médicos en Euskadi.